En temas de la Ciudad de México, le cuento que ayer se filtró en redes sociales una foto de El Bart, sicario acusado de disparar contra nuestro compañero el periodista Ciro Gómez Leiva. De acuerdo al reporte, la imagen fue tomada después del atentado del 15 de diciembre del 2022. En ella se observa un hombre vestido con pants y sudadera negra. Se encuentra parado junto a un coche y en sus manos sostiene una bolsa de color azul en la que presuntamente le habrían llevado comida. De acuerdo con las imágenes, su tatuaje en el pómulo izquierdo fue lo que delató a El Bart. ¿Usted qué opina? ¿Cree que se trata del mismo sujeto?